Si que los protagonistas sean Hee Chan Bok y Shin Ye San no es razón suficiente para comenzar esta historia. Les daré mis razones para que inviertan su tiempo libre en este K-drama de la plataforma de streaming Netflix. Comienzan con un antagonismo que en el fondo es un amor de Romeo y Julieta con dialecto de Yeju y terminan como adorables adolescentes. No les daré muchos detalles para no caer en spoiler. La química entre estos dos es hermosa en cada etapa de la relación incluido los detrás de cámara. Actores experimentados en comedia romántica saben lo que queremos y no nos defraudaron en emociones y romanticismo. Escenas donde sentimos mariposas de lo hermosos que son. La isla cada vez que es locación de una historia es un deleite visual. Un personaje más a través de sus paisajes e historias secundarias que son un encanto adicional. Aunque no es un viaje turístico si se disfruta como uno y se aprende en lo cultural y humano. Sin duda alguna es un destino infaltable cuando cumplamos nuestro sueño y vayamos a Corea. Aunque la historia central son las dificultades y las razones de la separación de los protagonistas, en cada capítulo se desarrollan diferentes historias que más de relleno son el complemento perfecto para el tema central del K-drama. Volver a casa. La narrativa se centra en la dinámica de los lugareños como Gomija, quien es un guía entre los Aingeo, una comunidad de mujeres buceadoras, así como sus compañeras de equipo. La dinámica familiar juega un rol crucial al seguir la historia de Joaedal, la hermana menor de Samdal, que quedó viuda a los 20 años y ha sobrellevado su maternidad con una madurez admirable. Al dúo se suma la mayor del clan, Ko Hindal, un ex asistente de vuelo que también retorna al lugar tras un desgastante divorcio. Y por supuesto la relación de los amigos Power Rangers. Además el humor con escenas para repetir y personajes divertidísimos. Hay historias que se viven y se desarrollan en comunidad. Como en un capítulo se dice. Se necesita un pueblo para criar un dragón. Esto nos quiere dar a entender que todos necesitamos un hogar donde volver a cargarnos de energía para seguir luchando. Es decir, tener nuestro propio sandalry. Un lugar seguro para volver a luchar. A veces podemos ser quien entregue ese amor incondicional o quien lo reciba. Puede que no lo apreciemos inmediatamente pero sí nos ayuda a lamer las heridas para que cicatricen. Ese es el valioso mensaje que nos regala este pueblo y sus historias que se van mezclando en forma magistral. Esperamos que estas sean razones suficientes para que comiences a disfrutar de esta grandiosa historia. Este fin de semana se estrenan dos capítulos más, así que no olvides de comprar tu botana y bebida favorita. Gracias por ver este nuevo video, déjanos saber en los comentarios si te gustaría que te recomendáramos más K-Dramas que son una joya. y ¡Pamil! 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 ¡Ola, Sampdir! 每 día que no hay no hay más de la�� 계단, no hay más conocida, no hay ¡Han, Rabi! ¡Pamil! 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 ¡Suscríbete al canal!